Canapé de falsoblimi express con salmón ahumado y burgo de arias. Para la masa vamos a necesitar, por supuesto, nuestro burgo de arias y además, media taza de harina integral, una taza de leche desnatada, una cucharadita de polvos de hornear, un cuarto de cucharadita de sal y un huevo. Y para el topping, nuestro burgo de arias, salmón ahumado y eneldo fresco. Vamos con la masa que nos va a resultar facilísima. En un minutito la vamos a tener lista. Todos los ingredientes al vaso de la batidora. Harina integral, leche, huevo, gasificante, sal y, por supuesto, nuestro burgo de arias original, que es fuente natural de proteína y de calcio. Lo vamos a escriturar todo hasta obtener una masa ligera y bastante líquida, como la que vais a ver en la imagen. A cucharadas vamos a ir vertiendo la masa en una sartén ligeramente aceitada y cuando aparezcan esas burbujitas que veis en la superficie, volteamos otros 30 segundos y listo. Ahora vamos con el topping. Laminamos nuestro burgo de arias en rodajas finitas y montamos nuestros canapés. Primero el blini, luego las láminas de burgo de arias y, por último, el salmón ahumado y el eneldo fresco. Una forma sencilla y rápida de sorprender con unos canapés de lujo en estas fiestas.